¿Cuál es tu punto de vista médico y recomendable que vos aconsejarías? ¿Luna rural? Imagínense una persona que duerme 16 a 18 horas, y yo empiezo, primero molesta y no puede decir que no, y segundo, la retina se está desarrollando, la retina es inmadura, entonces hay que dejar que vaya morrando con la luz natural, ¿sí? Por algo las lápias natales están buscando que sean lo más oscuras posible, y los chicos cuando tienen, cuando están durmiendo, les ponemos, bueno, en aquella época les poníamos las armas para que quede totalmente oscura, por si había que trabajar con otros chicos para que no tengan la luz, entonces la retina va madurando, entonces es una manera de cuidarla, que vaya recibiendo la luz natural, la que la decimos todos, y esa manera madurará mejor que estar recibiendo un flash, así que creo que no es bueno. No tengo, esto lo pienso naturalmente. ¿Cuándo es neonato, cuándo es desnacido? 28 días. Perfecto. 28 días es, si uno existe, es el neonatólogo y el pediatra puro, a los 28 días el neonatólogo tiene un paquetito de tomar la estuda, ¿sí? A no ser que sea prematuro, entonces uno va viendo eso en qué momento, pero 28 días es el momento que deja de ser recién nacida, ¿sí? Y los cólicos, los cólicos son como la suegra, es un tiempito, después se van. Sí, es así, ustedes van a ser suegros algún día, así que no son. Pero si tienen que acujer, porque la suegra es la mamá de la mujer, el otro es la mamá del papá. Esa es la gran diferencia. La mamá de la mamá se mete en la cama, la mamá del papá siempre está afuera, pero bueno, y los suegros somos unos capos. Entonces, los cólicos, existen dos tipos de cólicos. Uno es el cólico despertino, que se ocurre hasta el tercer mes, que tienen todos los chicos, unos más, otros menos, entre las 8, 10 de la noche, 12 de la noche. Y eso se produce, ¿por qué? Se investigó por qué todos los chicos tienen cólicos a esa hora y son insuperables, imbancables, in todo, y además llega el padre de laburar y el chico llora, 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 llora. Y la madre dice, durante el día es divino, no te creo que estés hijo de mí, porque es así. Y no paran, le ponen lo que sea y no paran. Es porque el intestino se contrae en forma brusca y necesita la melatonina, que es una hormona que produce la glámula pineal que está acá en el medio, que relaja el intestino. Y esa hormona alcanza sus niveles fisiológicos a través de la mesa. Entonces ahí es cuando el cólico espertino se retira y queda el cólico normal. Y el otro cólico, si ustedes viesen lo que es el intestino de un bebito recién nacido, debe tener más o menos medio centímetro, y ven lo que sale en el pañal, y lo que hemos visto es el intestino, vemos el intestino y uno entiende, porque eso tiene que ir para allá. Y si por ahí encuentra alguna obstrucción, el intestino se encuentra en forma brusca y eso produce el cólico. Entonces, sepan que la leche de madre se digiere muy rápido, entonces el chico come y hace, come y hace, es así, está todo el tiempo haciendo. La leche, si le pusieron fórmula, la fórmula es muy lenta de gestión y eso puede generar cólico, porque el chico que toma la lola hace ocho veces por día, el chico que toma la mamá de la cola hace una vez por día. Entonces, el transitar ese continuo por el intestino, te cuesta más y eso genera cólico. Hay líneas que dicen que el cólico, que no hay que hacer el famoso provecho, otros dicen que hace el que hace el provecho, el indicio, escuché a un hijo que hace el provecho, pero no es una cosa necesaria, porque hay gente que dice que si uno hace el provecho, le facilita el reflujo. Entonces, si sale, sale, y si no sale, no sale. En el intestino siempre hay aire, porque es así, no forma parte de la vía aérea, pero nosotros tragamos todos aire, y además los intestinos tienen bacterias que generan gases, y entonces no es que uno traga, tampoco es esta historia de que no le vamos a dar el coca-cola a la mamá porque va a tener el pibe de gases. Yo no me imagino, las borujitas yendo por la sangre, chicas, vamos a las lolas. Así que, este, el tema de los cólicos no tiene que ver con la tetina, no tiene que ver con el que traiga aire, con la madre, igual con la madre es raro que traiga aire porque el bebé hace una sopapa de tal manera que vos la podés despegar y le vas a tirar a la lola hasta allá, y meter el dedo por el costado para que entre aire y suerte. El cólico es parte de la vida, pasa que uno también lo tiene, y uno no se pone a llorar, ni grita, porque uno tiene fin de llorar, el chico llora, y llora, y llora. ¿Por qué puede llorar el chico? Ya que enganchó la sensación. El chico puede llorar, porque tiene hambre, porque tiene sed, porque tiene calor, porque tiene frío, la ropa está muy apretada, tiene pañuel sucio, tiene un cólico, no puede hacer copó, quiere estar alzado a la madre. O sea, los timbres además son distintos, y eso las madres los van a ir conociendo porque son madres. Entonces, una vez mi mujer me dice, anda a cambiarlo con fulano. Y le digo, pues está llorando, ¿no? Y le digo, ¿cómo sabes? Porque llora así, cuando está acompañado el chico llora así, fui le cambié pañuelo y le dijo, llora muero. Listo, es así. Entonces, ustedes como madres saben todas esas cosas. Entonces, ir descubriendo, porque véanlo, si está todo apechugado. No, o sea, como que estuviese con frío, o está todo caliente, o el pañuel sucio, lo ponen a la Lola, no, tenía hambre, tenía hambre. Hace el pum pum y se va. No, no tenía hambre. Si, si alcohólico tiene que saber que el chico estaba báyaro, espectacular, repente empezó llorando. Ahí vino. Lo tenía así como espamó, dijo. Y este, si no hace colegio expertino, te llora tres horas. El otro alcohólico, mirá, me pasó una vez en un avión. Estaba en un avión, estaba en Estados Unidos, y en una fila de adelante, una madre de chico lloraba, lloraba, lloraba. Y el típico, el viaje de allá, de allá en Guilán, que sabe noche a la noche, nueve a la noche. Y viene la, yo le pongo mi libro, ¿no? Y viene la zafasta y me dice, si el niño se quiere cambiar de lugar, no se preocupe, soy peatrón, está con el colegio expertino. En dos horas deja de llorar. Dos horas. Y me dijo, todo moriría, punta. Y me dijo, todo llorando. Y con todas las miradas. Este, si otra vez me tocó con una, en primera fila, con un bebito de, no, un morrino más grande, ¿no? Y me ve y me dice, pobre pibe, no te preocupes, soy pediatra. Entonces, termine de dar a como yo al chico, le monté las películas yo al chico, y ella iba al baño, lo disfrutó, y cuando se va me dice, pues mejor viaje con mi marido. Así que, pero bueno, no se va a faltar. No, no te va a faltar. Igual es barro. Bueno, viendo con respecto a todo lo que hablamos antes, ¿cuándo vos, según tu visión médica, obviando esto como nosotros lo sabemos de nuestro lugar profesional, vos, ¿cuándo recomendarías que un bebé vaya, o entre qué días vaya, a realizar una sesión fotográfica con The New World? Mira, yo creo que el mejor momento es entre los, a partir de los 10 días. Razones. Ya sé que empezó a subir de peso, ya bajó la leche definitiva, la madre ya se encontró más con su hijo, el chico ya está, es otro. Uno cuando ve a un chico los 5 días y lo ves a los 10 días, es otro, es otro chico. A esa edad, es tal el crecimiento que tienen, que ya es otro. A pesar de que un chico de un mes, de un día, ni te mira. El del mes ya te fija la mirada, en un mes nada más. Entonces ya es otro pibe, ya, el solo estar mirándolo y mirándonos, y la madre eso de poder atravesar a sus hijos en el interior del mes, ya es otra cosa. Entonces, yo creo que después de los 10 días, es el mejor momento. Lo ideal es que no vayan al supermercado, al shopping, y a misa, a la sinagoga, a la ceremonia de protestantes, de islámica, vudú, de gente. Ahí, no. Después salir, venir acá, aquí está, entre dos, y el chico y la mamá, listo, se acabó, igual abierto, esto está bueno, vos lo podés abrir, los ruedas abiertos que hacen, se ventilan, al ventilar no hay bichos. Entonces, sentido como, ¿eh? ¿Cuál es mi frase? Sentido como, es eso nada más. Voy a sacarlo, llueve, y chicos, mirá, llueve, sacarlo, viste, vos lo vivís afuera, porque vos decís, no, pero no te preocupes, yo vivo en un edificio, donde tengo permitido que entrase el auto, se baja, y lo subís, y vos sacás la situación de esquina, listo, sacamos, sí, bien, pero acá tiene que salir, se puede mojar, entonces, no, hagámoslo otro día, mejor, porque está lloviendo, pero sentido como. Y otra cosa buena que tienen que saber, que los chicos, en el primer bimestre, duermen 16 a 18 horas, ¿está? Un chico le toma 8 veces por día, entre que le dan, lo limpio en toda una hora, dos horas duerme, dos por 8 y 6. Yo también para ustedes calculen, ¿sí? Yo también está bueno. Entonces, 16 a 18 horas, un montón, es un buen tiempo también para ustedes, para poder trabajar, ¿cierto? Perfecto. Mira, cuando yo hice el pueblo, mi no es ciencia, pediatría, año 89, en el 92, hice en el británico, nacían los chicos, los llevábamos a la nursery, y nos esperaba la ropa, el chupete y la tarjetita. Claro. Y vas a la pecera, donde se miraban los chicos, están todos, así. Entonces, el chupete es maravilloso, ¿por qué? porque satisface el reflejo de su opción. Número dos, evita la muerte súbita. Yo nunca vi en mis 28 años, si, ya que en los 28 años que hago esto, que un chico se confunda el pezón con el chupete. Y el chupete lo quiere. Así que, no, yo te voy a dar mucho chupete. Al contrario, me encanta que lo hacen, porque me encanta los chicos chupeteando. Y además, eso hace también que satisfacen, satisfagan su necesidad de solucionar. Y además, que las madres descansan todo. Y también otra cosa. Los chicos crecen muy bien sin los pediatras. Crecen muy bien sin los pediatras. Hagan lo que quieran. ¿Sí? Si quieren, si yo quiero hacer lo que, lo que, quiero que hagan lo que yo digo, yo tengo que mudar a la casa de ustedes. Hagan lo que quieran. Sean madres, sean madres. olvídense las publicituras, los pediatras y las revistas, y lo que dice, es lo que sea, no importa. Van a ser mucho más felices. Entonces, déjenle, ¿qué van a decir? Esto es como una madre. Digo, hace mucho no te veo. Sí, porque conseguí un pediatra que estaba al lado. O sea, yo salía de mi casa y estaba al lado. Entonces, este, pero yo tenía una libretita donde siempre anoté todas las cosas que vos me decías. Entonces, él me decía, vamos a poner, vamos a hacer el chupete. Él me decía, el chupete no hasta los 25 días. Bueno, doctor, lleva a casa buscaba. Chupete, cuando quieras, listo. Entonces, ¿qué hacía? Yo iba al pediatra, pensaba con el chupete, no doctor, porque usted me dijo hasta los 25 días. Pero ya empezaba. O sea, sean libres. Entonces, todas estas cosas que a veces los pediatras y los psicólogos especialistas en bebés y demás en coche dicen, está bien, todo ayuda. Pero una vez, yo le digo a los padres, yo les voy a dar plastilina, que es esta la cosa que quiere hacer. ¿Sí? Esta plastilina, háganla propia a la cultura, a la sincrasia, a lo que son ustedes dos, porque no son lo mismo del matrimonio que está acá afuera y del otro que está allá. Son todas distintas, ni siquiera nosotros los padres. ¿Por qué? Porque yo fui padre a los 25 años, en el año... 90, a los 96 años, en el año 91 fui padre y no es lo mismo hoy ser padre. Cambio todo.